Los corazones de los pequeños que están por nacer laten en medio de la pandemia. Junto a ello, las parteras trabajan más que nunca, porque ante la amenaza del COVID-19, sus servicios son cada vez más solicitados. Por lo general, les damos seguimiento desde que sabemos que están embarazadas mes con mes. Y ahorita ya son mamás que están en la semana 36 o 37. Guadalupe es una de las mujeres que desde hace poco más de dos años, a través de la organización Justicia en Salud, han atendido a las migrantes embarazadas en Tijuana. Pero dice que desde que inició la emergencia sanitaria, a sus pacientes se han sumado muchas otras mujeres preocupadas por el nacimiento de sus hijos. También incluso los mismos tijuanenses, pues aquí nos buscan. Hay familias que también nos dicen, yo quiero otra opción de nacimiento, no quiero ahorita ir a un hospital porque está la contingencia. Por ese temor, las futuras madres piden tener partos en sus casas o en las instalaciones en las que a través de la medicina ancestral traen a los niños al mundo. Más allá de los hospitales, la organización que realiza esta labor asegura que hasta hace dos meses atendían entre uno y dos partos a la semana y actualmente nacen entre cinco y seis bebés en el mismo periodo. En los hospitales no está muy seguro por el... María Fernández cogió la opción de ser atendida por una partera. Ella llegó a México en enero en la caravana migrante. Ya venía embarazada, así que su única opción era ir a un hospital público, pero no lo hizo por miedo a un contagio. Porque me sentí más segura con ella, pues también miré que ahí está bien limpio y todo, por el virus y todo. La pequeña Irma Virginia ya está en su casa sana y salva, al igual que decenas de bebés que han nacido durante la contingencia a través de este método. Y las parteras de Tijuana se dicen listas para seguir dando paso a la vida a través de su oficio. Muchas gracias. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.